La posición de esto, ah bueno, justamente, pues escuchamos, escuchamos a... Es el almirante Ujeda Durán, secretario de la Marina, en estos momentos tomando discurso, Mitch. Sí, escuchamos sus palabras un poco, este mensaje en este cambio de poder. La Armada de México concluye asimismo mi misión a bordo de esta noble institución. Me voy profundamente agradecido y satisfecho por cada una de las encomiendas que me fueron designadas, especialmente esta última, de la cual hoy hago entrega como secretario de Marina y alto mando de la Armada de México. Muy buenas noches a todos. Después de seis años de esfuerzo, dedicación y trabajo, concluye mi travesía al mando de esta noble institución, recorrido que no habría sido posible sin el apoyo y respaldo de todos los que integran la Secretaría de Marina Armada de México, personal civil, náutico y naval, sumamente profesionales y comprometidos con nuestra nación. También mi agradecimiento a todas y a todos y cada uno de ustedes. Igualmente, agradezco y destaco la importante labor de los medios de comunicación, quienes nos han acompañado en innumerables ocasiones y que mantienen informada a la sociedad oportuna y verazmente. Gracias por querer tanto a esta institución y colaborar en nuestra misión de servir al pueblo de México con transparencia y honestidad. Por supuesto, es invaluable el cariño y soporte de mi apreciada familia, mi esposa, mis hijos, mis yernos, nietos, mi nuera, quienes siempre me dieron palabras de aliento, ánimo pa, ánimo aveo, me decían mis nietos. Y también una persona muy especial, quien también me dio palabras de aliento, ánimo marino, ánimo vaquero, mi querida hermana y desde luego mis sobrinos. Quienes me han acompañado durante este largo pero gratificante recorrido, siendo en todo momento mi soporte y mi guía. A mis amigos, un gran abrazo y mi agradecimiento. A mis compañeros de antigüedad, también un gran abrazo. Bueno, escuchamos, discúlpeme capitana, al almirante José Rafael Ojeda Durán, quien cederá el mando de la Secretaría de Marina. Y en estos momentos ya habla Trevilla Trejo, quien es el nuevo secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Claudia Sheinbaum. La asumiré con la misma emoción y el firme compromiso de todo soldado que por primera vez jura lealtad al lábaro patrio y a México. Mi general secretario, me faltan palabras para definir la destacada labor que realizó al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta aseveración es por demás válida al provenir de quien orgullosamente se desempeñó como su jefe de Estado Mayor Conjunto y lo acompañó en momentos de crisis y dificultades, pero también en situaciones que con la satisfacción del deber cumplido, sin duda, le proporcionaron innumerables momentos de alegría y realización. Los soldados de México les reconocemos la toma de decisiones firmes, concretas y oportunas, pero sobre todo institucionales, procurando siempre el bienestar de los mexicanos, de las Fuerzas Armadas de Tierra y Aire, de sus integrantes y sus familias. Entonces, esta noche entrega a la institución en condiciones de cumplir cabalmente las instrucciones que gire nuestra Comandante Suprema. También es preciso destacar y reconocer su enorme contribución en la creación y organización de la Guardia Nacional, importante institución que el día de hoy se integra por completo a esta Secretaría de Estado, lo que facilitará su consolidación como Fuerza Armada Permanente al aprovechar nuestra sólida infraestructura de manera similar como ha ocurrido en otros países. Gracias. Por todo ello, le agradezco de antemano en lo personal y a nombre de los soldados de Tierra y Aire y de la Guardia Nacional todo el esfuerzo que realizó en estos seis años de arduo trabajo. Le deseo que en esta nueva travesía que está por comenzar, acompañado de su respetable familia, siga por el sendero del éxito y la felicidad y le reitero que siempre contará con nuestra admiración y respeto. Al recibir esta elevada encomienda que me asignó la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, también quiero agradecer a muchas otras personas que han sido parte fundamental en mi carrera militar, a todos los comandantes que he tenido, quienes con su ejemplo y experiencia supieron guiarme en cada misión que me fue asignada, pero especialmente a los subordinados de quienes he aprendido mucho, me refiero a los excelentes oficiales y personal de tropa de los que ahora estoy convencido que tengo la oportunidad de retribuirles el gran esfuerzo que realizan para que este país sea cada día mejor. Señor, por supuesto que en este importante momento de mi carrera militar no puedo dejar de agradecer a mi querida esposa Verónica, que por más de 40 años me ha acompañado y con la que he formado una bonita familia, siendo mi principal motivación y soporte al suplir mis ausencias cuando el deber me ha llamado. A mis hijos y sus familias también les agradezco porque en todo momento me impulsan a salir adelante, con su jovial ternura me hacen recordar que como ellos hay muchas familias mexicanas por las que vale la pena trabajar incansablemente para procurar su bienestar. Señoras y señores, estamos por comenzar una nueva etapa en la vida del país, en la que en esta Secretaría de Estado se tendrán diversos ejes rectores para el fortalecimiento institucional de los que hoy quiero destacar, el bienestar de los soldados, guardias nacionales y sus familias, el desarrollo institucional y la seguridad y el progreso de México. Por lo que respecta al bienestar de los soldados, guardias nacionales y sus familias, he recibido instrucciones precisas de nuestra presidenta y comandante suprema para gestionar el incremento de percepciones para el personal militar, en principio para los oficiales subalternos y tropa, quienes representan el grueso del Instituto Armado y realizan el esfuerzo principal para el cumplimiento de las misiones. En el mismo sentido, buscaremos el constante mejoramiento de las percepciones y prestaciones sociales de todo el personal militar para brindar a sus familias condiciones de vida y oportunidades dignas que retribuyan el gran trabajo que realizan en beneficio de la nación. Además, se mejorará el adiestramiento y equipamiento para dotar al personal de mejores habilidades y protección durante las operaciones. En atención a los militares en situación de retiro, seguiremos aprovechando sus conocimientos y experiencias, mejorando el trato de respeto que se merecen con más cercanía y cordialidad. Respecto a la igualdad sustantiva, la fortaleceremos asegurando la plena participación de las mujeres en todos los niveles y ámbitos conforme a las leyes y reglamentos. Si bien desde el 2007 se dio un gran impulso a la asimilación de la mujer en la institución, esfuerzo que se incrementó en la presente administración, ahora es momento de crearles las condiciones para que ejerzan el mando y conduzcan a mujeres y hombres por igual, para que lleguen a constituirse en inspiración para las nuevas generaciones. En cuanto al desarrollo institucional, reforzaremos una cultura humanista, principalmente en los planteles del sistema educativo militar. Escucha usted, justo vamos hacia allá, escuchamos al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, ya es secretario de la Defensa Nacional, y paralelamente, capitán, el nuevo secretario de Marina le está tomando protesta a sus alternos, a sus subalternos. Está tomando protesta a los cuatro funcionarios de Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, como secretario de Marina le está tomando la protesta a el subsecretario de Marina, oficial mayor, inspector y contralor, y al jefe del Estado Mayor General de la Armada.